Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, estamos hoy jueves 6 de junio ya, 6 de junio, va corriendo la primera semana de junio con las lluvias que han llegado a todo el país, ha refrescado el territorio nacional y además bueno, ha traído la bendición que son las lluvias para el periodo de siembra y de cosecha en el campo venezolano. Quiero saludar a toda Venezuela hoy jueves 6 de junio. Jornada intensa de trabajo aquí en el salón del Consejo de Ministros del Palacio Presidencial de Miraflores. Este salón que lleva el nombre del gran Néstor Kirchner, gran suramericano de este siglo XXI. Este mismo salón del Consejo de Ministros que inauguró al Comandante Chávez por allá, lo recuerdo como que fuera ahorita. Diciembre 2011. Con motivo de la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El CELAC. La CELAC. Que se fundó aquí en Caracas el 2 y 3 de diciembre del año 2011. Salón Néstor Kirchner. Que guarda grandes recuerdos de nuestro Comandante Hugo Chávez. De Kirchner. De todo este proceso hermoso. Allí hay unas fotos extraordinarias de nuestro Comandante Chávez con Lula. Con Kirchner. Con Fidel. Buen tiempo de historia, de perseverancia, de lucha, de construcción de lo grande, de la patria grande. Así que estamos en el Consejo de Ministros muy bien acompañados. Me acompañan médicas y médicos integrales comunitarios. Mi saludo a todos ustedes. Bienvenidos acá a su casa. Esta es su casa. Hombres y mujeres de la salud. Porque hoy vamos a tener una jornada de salud. Ministro Carlos Alvarado, doctor, compañero, compañera, vicepresidenta, Nelsi Rodríguez. Doctora Magaly Gutiérrez, presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Compañero jefe de la misión médica de Cuba en Venezuela. Fernando González Isla, de la isla de Cuba. Fernando González Isla, compañero jefe de las misiones cubanas en Venezuela. Julio César García. Bienvenido, compañero. A todo el personal de especialistas. En este esfuerzo me han comunado desde el ALBA. Desde la Alianza Cuba-Venezuela. Desde la Alianza Bolívar-Martíz. Que siempre hacemos para llegar a su hogar. Con el médico, con la médica, con la pastillita, con el amor, con la atención, con la orientación, con la sanación. El milagro de Venezuela. Que es la misión barrio adentro. Hoy tenemos una buena jornada. Fíjense, en primer lugar. Quiero enviar mi mensaje a las madres, a las abuelas. Sé que las madres y las abuelas, y también nosotros los padres, y los abuelos, pero principalmente las madres y las abuelas, están pendientes de la vacunación. Ah, ministro Carlos Alvarado. Están pendientes de la jornada de vacunación. Y ustedes saben que las jornadas de vacunación, llamada vacunación de las Américas, se ha venido desarrollando, atención a este tema, a toda Venezuela, atención, todo el que tenga muchachito chiquito, muchachita chiquita, pendiente, pendiente, atención. La jornada de vacunación de las Américas se ha venido desarrollando desde el 13 de mayo, hasta el 9 de junio, ¿verdad? Nosotros hemos avanzado bastante bien. La vacunación de los centros de educación inicial, en la vacunación los sábados y domingos, en las visitas casa por casa, se ha ido avanzando. Hay 7.124 puestos de vacunación, 560 áreas de salud integral incorporadas. Estamos llegando a 231 comunidades indígenas. La vacunación contra la hepatitis B, ¿verdad? La BCG, la pentavalente que trae contra el tétano, la toferina, influenza, hepatitis B, disteria, la antipolio, la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis, llamada la CSRP, la SRP, y la de fiebre amarilla. Muy importante la vacunación. Para dejar a nuestros niños, miren, cuidaditos, protegidos, benditos. Es muy importante. Por eso quería empezar hablando de esta jornada de vacunación. Doctor Carlos Alvarado, ¿cómo va esta jornada de vacunación? ¿Qué me puede decir? ¿Qué le podemos orientar de la importancia de estas vacunas para la familia venezolana? Por favor. Sí, presidente. La vacunación es sin duda el acto de prevención médica más eficaz y más importante. Porque si un niño o una niña se vacuna contra una enfermedad, podemos garantizar que no va a desarrollar esa enfermedad. Y por supuesto, no va a tener todas las consecuencias negativas que cada una de estas enfermedades desarrolla. La jornada nuestra de vacunación está dirigida en este momento a fortalecer lo que nosotros llamamos la rutina. Es decir, las vacunas que en el esquema nacional de vacunación hay que colocarle de manera obligatoria a todos los niños y niñas de la patria. Hemos querido intensificar en los últimos años. Habíamos tenido algunas fallas en cobertura. Usted nos instruyó este año llegar al 100% y hemos puesto empeño con todos los actores que hacen vida en el Sistema Público Nacional de Salud y en el Sistema de Misiones y Grandes Misiones para lograr la meta. La meta para esta jornada era de colocar 2 millones, poco más de 2 millones, 2 millones 39 mil 927 dosis de estas vacunas que usted acaba de mencionar. ¿2 millones 39 mil llegaríamos al 100% de la meta? Al 100% para el mes. Todavía se sigue colocando hasta el mes de diciembre porque es en el momento que los niños y las niñas cumplen el año o nacen. ¿De qué edad hay que llevar a los niños? Es muy importante. ¿Cuál es la edad para llevar a los niños y a las niñas? Desde los que nacen, por ejemplo, la hepatitis B y la BCG se colocan desde el primer mes. En algunos casos lo colocamos hasta en la maternidad donde el niño o la niña nace o durante el primer mes hasta los 5 años. Esto es muy importante que se sepa. Sí, y hasta los 5 años tenemos que... Nuestro llamado es a madres, padres, abuelos y abuelas. He decidido extender el periodo de vacunación para proteger a todos nuestros niños y niñas hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio. Pero no deje para después lo que tiene que hacer hoy. Vamos a hacer jornadas especiales. Tiene que estar pendiente. Tenemos que difundir más. Doctor Jorge Rodríguez. Aquí está el doctor Jorge Rodríguez. Viene llegando del diálogo. Va muy bien. El diálogo, el diálogo por la paz. Por favor, doctor Jorge Rodríguez, compañeros de las comunicaciones. Tenemos que difundir al máximo, al máximo, la difusión, la motivación a madres, padres, abuelos, abuelas, para que lleven a los niños, sepan dónde, sepan dónde son los centros de vacunación, sepan cuáles son las vacunas y la importancia. Y nosotros cumplamos 100% de prevención de vacuna gratuita. ¿Cuánto cuesta la vacuna? ¿Cuánto cuesta ponérsela a los niños? Cero, gratis, porque la revolución garantiza la salud gratuita, de calidad pública y para todos y para todas. Es muy importante. Atención, Venezuela. Se extiende el periodo de vacunación en el proceso de vacunación nacional para niños y niñas hasta el 30 de junio. Así que nadie tiene excusa. Vamos a hacer un proceso especial ahora. El fin de semana que viene, yo quiero que usted se ponga al frente, compañero ministro Carlos Alvarado, junto a todas las médicas, los médicos, junto a todas las áreas de salud integral, las ASIC, bueno, junto a Barrio Adentro, intensamente, compañera vicepresidenta, intensamente nos pongamos al frente de este proceso de vacunación. Es lo primero que yo quería compartir con ustedes. En este día de trabajo, día bonito, a mí me gustan los días de lluvia. Venía ahora manejando, concilia, venía manejando, en la entrada de Caracas, en la zona sur, hay una vista del Guaraida Repano, hermosísima, que yo disfruto, yo disfruto mucho la belleza de nuestro país, la belleza de nuestras ciudades, disfruto mucho la belleza de Caracas. Uno debe disfrutar su tierra, su patria, querer su patria, cultivar el amor, la admiración por lo nuestro. Y cuando venía por allí, me inspiré, y le dije a nuestro compañero Escalona, que venía con nosotros en el carro allí, de pasajero, vamos a hacer un videíto para compartir con todos esta belleza, una belleza, dice, mira, el Guaraida Repano parece una pintura, una obra de arte, en un verde profundo, de una Caracas en paz, 6 de junio, oído al mundo, Venezuela está en paz, estable, y así va a continuar, nadie nos va a desestabilizar, y vamos a continuar nuestro rumbo de trabajo, por la felicidad del pueblo. Así vamos a continuar, al mando, al mando de la patria, con las riendas de nuestra patria, en las manos, en paz. ¿Quién quiere guerra? Levante la mano, ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere golpe de Estado, y dictadura en Venezuela? Levante la mano. ¿Quién quiere invasión militar gringa? Levante la mano. Nadie. Queremos paz, trabajo, prosperidad, mejoría, solución a los problemas, y ver con ojos de amor, la belleza de nuestra patria. Les voy a regalar este videíto, que ya lo publiqué en Instagram, Facebook, y Twitter, ya lo publiqué, porque se ríen, yo publico mis cosas. ¿Quieren ver el video? Sí. Dale pues, mira que bonito quedó. Esta entrada aquí a Caracas, bella Caracas, cuando Caracas llueve, toda la vida, la montaña, como una pared gigante, miren, como una obra gigante, de arte, sí, fíjense, verde, 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 verde profundo, verde oscuro, nuestra montaña, qué bella se ve la ciudad entrando aquí, por el lado sur, hoy jueves, 6 de junio, Silvia. 6 de junio. 6 de junio, y junio va cabalgando, en paz, con estabilidad, en nuestra hermosa Caracas, amo a Caracas, como amo a Venezuela, qué belleza, bueno, voy a trabajar, hoy es día de salud, vamos a dedicarnos al tema salud, pero no he podido dejar de compartir con ustedes, esta belleza inmensa, de la ciudad de Caracas, saludos a todos en el mundo, la recreación y la belleza, es salud, ver el Guareira Repal en su esplendor, te llena, mira, de inspiración, te vienen las bendiciones de nuestros ancestros, y te llena de fuerza, para la vida, bueno, de Caracas, nos vamos a ir a Valencia, directo, directo, pendientes, estamos en cadena nacional, y radio y televisión, con nuestros pueblos conectados, hoy jueves de salud, jueves de emisiones, de barrio adentro, nos vamos, porque quiero que ustedes vean algo maravilloso, es una inversión que hicimos durante estos meses, y hemos logrado, hemos logrado, adecuar, reimpulsar, reequipar, el centro de imagenología, de la ciudad hospitalaria, doctor Enrique Tejera, en Valencia, al nivel, más alto, que se puede ver en Venezuela, y en el mundo, impresionante, los logros, yo quiero agradecer, de corazón, y felicitar, al gobernador Rafael Lacaba, porque le puso, todo el corazón, y los recursos, que le di, le di, tanto en euros, como en bolívares, los invirtió, señora vicepresidenta, al pelo ahí, y ahorita Valencia, Carabobo, y el centro del país, va a tener, el centro de imagenología, más avanzado, tecnológicamente, de toda Venezuela, y cuidado, hacia América Latina, así que me complazco mucho, con mucha alegría, y mucha satisfacción, darle este pase, al gobernador Rafael Lacaba, y al personal médico, del hospital, de Valencia, para que le enseñen, con lujo de detalle, al pueblo de Venezuela, este gran logro, de la salud pública, de Carabobo, y de Venezuela, adelante. Bueno, presidente, de verdad, que alegría, poder conversar, y darle estas buenas noticias, desde aquí de Valencia, una Valencia, que hoy también está lluviosa, al igual que Caracas, de verdad, que tengo que decirle, presidente, que hoy es un día histórico, para la salud carabueña, y seguramente, estoy para la venezolana, hemos obtenido, una victoria moral, su gobierno, presidente, ha obtenido, una victoria, contundente, contra las personas, que nos quieren arrodillar, que nos estrangulan, desde el exterior, que nos sancionan, que nos bloquean, hoy, a pesar de todo eso, y gracias a su valentía, a su determinación, a su apoyo, y a su claridad, hemos logrado, la consolidación, y la inauguración, de este centro, de imaginología, aquí en la ciudad hospitalaria, Enrique Tejera, este centro, presidente, para que usted tenga una idea, va a tener, más de cuatro, módulos, de rayos X, rayos X convencionales, este, donde estoy en este momento, con un rayo X telecomandado, para la parte de gastroenterología, urología, ginecología, estos son equipos, de última tecnología, necesidades del paciente, estas cosas, solo han sido posibles, gracias, a su esfuerzo, y al esfuerzo, de muchos hombres y mujeres, que aquí en Carabobo, creyeron en la posibilidad, de tener, este centro gratuito, para prevención, de, enfermedades, en tiempo real, para poder llegar a tiempo, tenemos resonancia magnética, presidente, tomo, un tomógrafo de multicorte, densitometría ósea, la mamografía digital, presidente, que es un, es un equipo espectacular, que tenemos también, para la prevención, del cáncer de mama, de las mujeres, que tanto necesitan, en, en esos, estudios, para la evaluación previa, y, y llegar a tiempo, para diagnosticar a tiempo, estos, estos males, y poder curarlos, tenemos, tenemos, también ecografía, ultrasonido, multipropósito, para poder hacer, exámenes, de Doppler, de todo lo que es la parte, de, ginecostés, ostresia, en fin, de verdad, estamos muy contentos, presidente, muy contentos, porque esto ha sido, un gran logro, yo, lo único que lamento, es que hoy, usted, está en Caracas, y no está aquí, en Valencia, porque estoy seguro, que si hubiese visto, en persona esto, de verdad, que se hubiese puesto, muy contento, pero al final, se lo estoy transmitiendo, yo, con toda esta, maravillosa energía, que tenemos aquí, en el hospital, central de Valencia, con los, las, repito, las personas, los hombres y mujeres, que hicieron posible esto, usted también, ha hecho, una, un gran esfuerzo, por la dotación, en medicamentos, del principal, y más grande hospital, de todo el país, que es la ciudad, hospitalaria, que Enrique Tejera, Presidente, para que usted, tenga una idea, este hospital, atiende a 318 mil, pacientes, al año, inclusive, llegamos a tener, 6 mil pacientes, de fin de semana, en el hospital, por la complejidad, y bueno, y lo amplio, de todas las, más de 42, especialidades, que tiene, la ciudad hospitalaria, quiero también, hacer referencia, Presidente, para que usted, usted esté al tanto, que este centro, de imaginología, tiene la posibilidad, de desarrollar, todo lo que es, la parte académica, aquí se desarrollan, los posgrados, de la Universidad, de Carabobo, de radiología, aquí vamos a tener, la posibilidad, de formar, a los técnicos, radiólogos, con las universidades, que así, nosotros nos dispongamos, con la Universidad, de la Ciencia, de la Salud, y eso, nos va a incrementar, aún más, el personal, médico, que nosotros, vamos a tener a disposición, y técnico, que vamos a tener a disposición, de este centro de imágenes, más de 6,200, estudios, vamos a poder, hacer, en el, en, en cada mes, en este centro, Presidente, así que, de verdad, muy, muy, muy feliz, muy contento, estamos, y bueno, queremos, queremos compartirlo, con toda Venezuela, y queremos compartirlo, sobre todo, con usted, y que ha sido, el gran protagonista, y el, y el gran forjador, de esta, de este gran logro, presidente, adelante. Bueno, me emociona, tu emoción, gobernador, Rafael Lacaba, quiero darle un saludo, a todo el personal médico, a las médicas, a los especialistas, que están precisamente, y son los que le hacen, los exámenes, gratuitos, gratuitos, fíjense ustedes, de mamografía, rayos X, de tórax, impresionante, resonancia magnética, cervical, tomografía de tórax, ecografía, densitometría, resonancias magnéticas, aquí tengo algunos precios, que me da el ministro, el ministro, estos son los precios, actualizados, en clínicas privadas, porque Venezuela, tiene una batalla durísima, entre un sistema, que no termina de morir, y que hiere al pueblo, que es el capitalismo, lo roba con sus precios, escandalosos, y un sistema, que están haciendo, y que termina, debemos terminar, el parto feliz, el socialismo, para el servicio público, gratuito, en estos casos, la salud, la educación, para los precios justos, en todo, en el alimento, en todo, es una batalla, crujiente, Venezuela, crujiente, suena, cruje, la batalla, entre el capitalismo, espoliador, ladrón, de todos los días, contra el pueblo de a pie, y el socialismo, que debe surgir, con toda nuestra fuerza, y nuestro amor, socialismo de Cristo, aquí en la tierra, ese es el mensaje, que nos dejó Chávez, el legado, que me dejó Chávez, y es lo que estamos, construyendo, viendo el horizonte futuro, usted va, por ejemplo, a este centro, de imagenología, de primer nivel, del mundo, que va a atender, que va a atender casi, estaba echando cuentas por aquí, nueve mil, diez mil pacientes mensuales, absolutamente gratuitos, tenemos que mantener, el mantenimiento, gobernador, el director, del hospital, tienen que estar pendientes, ¿no?, del mantenimiento, del mantenimiento, pedirme los recursos, para el mantenimiento, tenemos los recursos, siempre, pariendo, pero los tenemos, siempre estamos pariendo, pero los tenemos, porque yo digo, Dios proveerá, y volteo, y ya, Dios, nos proveyó, entonces, mamografía, atención, me dicen aquí, precio de una mamografía, 540 mil bolívar, aplausos al capitalismo, ¡viva el capitalismo! ¡viva los especuladores! ¡viva los especuladores y ladrones! ¡que viva! ¡que viva el imperialismo, digo entonces! ¡que viva! hay que aplaudirlo, porque, el imperialismo, y la derecha, quiere llevarnos al capitalismo salvaje, y el pueblo, que se, fuña, dice alguna gente, ¿ah? vicepresidenta, rayos X de tórax, 86 mil bolívares, ¡viva el capitalismo! aplausos al capitalismo, pues, y Cristo, y la solidaridad, ¿dónde queda? no queda, no existe, lo que existe es billetes, 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 y todo está dolarizado, todo esto es dolarizado, ¡ladrones! justicia hay que hacer nosotros, tenemos que hacer justicia, más temprano que tarde, tenemos que hacer justicia, esto es justicia, tener un centro de imaginología, sí, y lo tenemos que tener en todas partes del país, mi querido doctor Carlos Alvarado, tenemos que reventarnos trabajando por el pueblo, doctor Carlos Alvarado, tenemos que lograrlo, ah, que estamos bloqueados, perseguidos, no me importa, los recursos los paro yo, y los entrego, para nosotros lograr cosas tan hermosas como esta, avanzar, resonancia magnética cervical, sin contraste, 380 mil bolívares, con contraste, 800 mil bolívares, viva el capitalismo, por favor, los trabajadores presentes, aplaudan al capitalismo, el capitalismo, es el gran protector de ustedes, trabajadores y trabajadoras, ironía, claro que aplico la ironía, porque hay mucha gente por ahí, entonces, robando a su prójimo, robando al prójimo, y para donde van, para el infierno, todos estos ladrones, al final, no van a disfrutar ese dinero, porque ese dinero no se lo llevan a la tumba, van al infierno, por robar a su propio pueblo, es como robar a su propia madre, tomografía de tórax, sin contraste, 710 mil, con contraste, 1 millón 840 mil, ecografía, 50 mil, para darle algunos datos allí, para darle algunos datos, pequeños datos, así que este centro de imaginología, gobernador Rafael Lacaba, cae como una bendición, solo pido que lo cuiden, que todos los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras, los trabajadores, el director del hospital, todos cuidemos nuestros centros hospitalarios, cuidemos nuestros centros de salud, que nadie se lleve los aparatos, el otro día descubrimos por allá, una gente llevándose todas las medicinas, que acabamos de llevar, a las 24 horas, las estaban sacando por una puerta de atrás, los capturamos, que nadie, nadie haga daño, porque se hace daño a sí mismo, y le hace daño, a un pueblo que tiene derecho a la salud, gobernador, ¿qué más nos va a mostrar, querido compañero Rafael Lacaba, de este hermoso centro de imaginología, que desde hoy se pone al servicio, del pueblo carabobeño, y del pueblo de Venezuela, adelante gobernador, sí presidente, bueno, y para tocar un poquito el tema, que usted decía, de la seguridad, y de los controles, aquí vamos a estar, bueno, muy atentos, y ya yo mudé el carro de Drácula, para acá, para la, la, digamos la, la ciudad hospitalaria, Enrique Tejera, porque el que se me coma la luz, se lo lleva el carro de Drácula, y vamos a ser muy severos, presidente, por instrucciones suyas, porque, de verdad que esto ha costado muchísimo, mucho recurso, mucho esfuerzo, y yo estoy seguro, que los hombres y mujeres, que están aquí, que son unos patriotas, van a cuidar esto mejor, que como, como cuidan en su casa, porque de verdad, sabemos, lo que implica esto, para el resto de la población, presidente, este centro de imágenes, puede atender, a su vez, los estados conexos, como son, Yaracuy, Falcón, Aragua, los que lo necesiten, aquí estaremos siempre, para poder apoyar, ayudar a todas las personas, que vengan a este, a esta ciudad hospitalaria, que por cierto, atiende a muchas personas, de otros estados también, porque repito, tienen muchas especialidades, aquí, y tenemos los médicos, yo quería, presidente, también, hacerle, o comunicarle, algo muy importante, para el país, porque, bueno, hemos visto como, como producto, de estos miserables, delincuentes, que han atacado, a nuestra patria, que han bloqueado, a nuestra patria, que nos impiden, hacer transferencias internacionales, en el ámbito financiero, pagos, toda una cantidad de cosas, con este tema, que, este convenio que había, que tenía CITCO, para los, eh, niños, y para las personas, que necesitan, trasplante de médula ósea, yo quiero decirle, presidente, que aquí, en la ciudad hospitalaria, Enrique Tejera, aquí, en nuestro hospital, nosotros tenemos, la posibilidad, de poder, arrancar, un programa, muy, muy importante, que sustituya, esos convenios internacionales, que han sido, bueno, detonados, por, por los gringos, y por su, bueno, inhumanidad, en contra del pueblo venezolano, aquí, en Valencia, en el estado Carabobo, usted va a tener, la posibilidad, presidente, de hacer, por lo menos, 100, trasplantes de médula ósea, al año, y con unos costos, muy inferiores, a los que se tienen, en el exterior, para que usted tenga, una idea, presidente, un trasplante, aquí, con todo, con los medicamentos, con todos los fármacos, estaría por el orden, de los 30 mil dólares, en el exterior, cuesta, 200 mil dólares, eso, haría, que nosotros, pudiéramos llegar, a muchísimas más personas, con una atención, de primer nivel, y con unos índices, de supervivencia, elevadísimo, porque estamos hablando, de casi el 75%, aquí, en estos centros, así que, le pongo la orden, eso, presidente, a toda, a toda Venezuela, gracias a su, repito, su determinación, su valentía, y aquí estamos, los carabobeños, dispuestos, a combatir, bloqueos, sanción, o escuálido pavoso, que se atraviese, para impedir, que al pueblo venezolano, le lleguemos, de manera gratuita, y con calidad, así que, cuente usted, presidente, con estos, con estos hombres, y mujeres, que aquí estamos, aquí muchas cosas positivas, están pasando, y esas cosas positivas, se las debemos, a usted, porque ha hecho, un gran esfuerzo, para poder, generar esta situación, adelante, presidente, así es, bueno, un aplauso, desde aquí, y queda inaugurado, este moderno, hermoso, funcional, centro de imagenología, del hospital, central de Valencia, para el pueblo, de Carabobo, el pueblo de Venezuela, del centro del país, sobre todo, que seguir articulando, todos los días, pendientes, de mantenimiento, insisto, estaba hablando aquí, con los médicos, y las médicas presentes, el tema del mantenimiento, mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, y la reparación, de los equipos, en tiempo real, he ordenado, al ministro, que establezca, una sala, una sala especial, de reporte, de equipos, médicos, que estén, parados, dañados, o pendientes, de mantenimiento, a nivel nacional, debe ser anunciada, públicamente, y esa sala, debe funcionar, las 24 horas, y debemos tener, el diagnóstico, y la acción, inmediata, vicepresidenta, para caerle encima, y reparar, todos los equipos, tenemos, los personal técnico, tenemos, tenemos el consejo científico, nacional, que es una maravilla, es el brillo, la luz de Venezuela, científicos, de primer nivel, del mundo, venezolanos, venezolanitos, y venezolanitas, de aquí, de aquí, de aquí, de esta piel, y nosotros, avanzar, miren, fíjense, todas las cosas, si se programan, salen soluciones, siempre sale una solución, yo siempre digo, hay que confiar en la voz, del pueblo, el pueblo sabe, cuáles son los problemas, y el pueblo sabe, cuáles son las soluciones, porque los vive, los vive, cuando uno anda a pie, por la calle, sabe la solución, de cada cosa, el pueblo tiene una sabiduría, una cultura, una educación, una visión, que nunca antes había tenido, confío en el pueblo, total y plenamente, para jugármela, en todas las coyunturas, y para solucionar, todos los problemas, y el gobierno, tiene que ser un gobierno, obediente, al mandato, y a la necesidad, de un pueblo, a los derechos del pueblo, así que es muy importante, una sala de operaciones, una sala de operaciones, así como ustedes, son médicos, ¿verdad? Claro, es una sala de operaciones, se diagnostica, y se entra, se le mete el cuchillo, se cura, y tenemos los equipos, todos saben, que la revolución, nuestro comandante, Chávez, nuestro amado, comandante Chávez, hizo una inversión, en tiempos, de grandes ingresos, petroleros, una inmensa inversión, que está en los CDI, en los SRI, que está en los, centros de atención, de alta tecnología, los CAT, que llegó a los hospitales, yo también hice, una inversión importante, en los dos primeros años, tres primeros años, que teníamos billeticos, todavía, ahorita estamos, en la etapa de resistencia, y recuperación, vendrá la etapa, de bonanza, y de prosperidad, si vendrá, en la etapa de bonanza, debemos tener, todo preparado, para elevar, las grandes inversiones, pero la gran inversión, que ya se hizo, mantenerla, por eso le decía, el gobernador Lacaba, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, se dañó un equipo, una lucecita, por aquí, por allá, se arregla, en tiempo real, una sala de operaciones, para la atención, y el arreglo, de todos los equipos, médicos, que tenemos, esparcidos, en el sistema, público nacional, de salud, eso es muy importante, es una tarea prioritaria, y es una orden, que doy hoy aquí, en esta jornada, de trabajo de salud, muchas gracias, gobernador, muchas gracias, Carabobo, que Dios bendiga, a Carabobo, y a todo su pueblo, hasta la victoria, siempre, Rafael Lacaba, disfruta, junto al pueblo, este gran logro, bueno, de Valencia, nos vamos, directamente, a Barquisimeto, a Barquisimeto, allí está, la almiranta, en jefa, gobernadora, legítima, constitucional, electa, con votos del pueblo, del pueblo, del estado Lara, ay Dios mío, cuando estaba, el señor Henry Falcón, ay Dios mío, que incapacidad, que incompetencia, de la derecha, para gobernar, tenía abandonado, completamente, todos los hospitales, que le correspondían a él, dígame, el hospital central, Antonio María Pineda, que queda, en la parroquia, catedral, ahí, en el municipio, de Rivar, en Barquisimeto, abandono, impresionante, rompió los récords, de abandono, y llegó, la almiranta, y paso a paso, poco a poco, hemos ido, equipando, acondicionando, recuperando, de manera integral, el hospital central, de Barquisimeto, y el sistema de salud, voy a darle un pase, allá en Barquisimeto, a nuestra querida compañera, almiranta, jefa, y gobernadora, del estado Lara, adelante, gobernadora. Saludos, mi comandante en jefe, presidente, desde aquí, desde el estado Lara, estamos en el hospital central, Antonio María Pineda, un hospital, con 65, años de fundado, y que en este semestre, hemos, invertido, una gran cantidad, de recursos, para mejorar, sus instalaciones, en general, me acompaña, el secretario, de salud, el doctor, Javier Cabrera, la doctora, eh, directora, de este hospital, María Josefina, el doctor, Daza, que es el jefe, de cirugía, del departamento, de cirugía, de aquí, del hospital central, y la doctora, jefa, de enfermería, y jefa, de los pabellones, aquí, hicimos una inversión, muy importante, gracias a usted, presidente, por todos los recursos, que nos ha aprobado, para la salud, en el estado Lara, en este, en este hospital, hemos recuperado, nueve quirófanos, nueve quirófanos, que este hospital, tiene una capacidad, ahorita, operativa, de 440 camas, y este semestre, bueno, con el arreglo, de los quirófanos, y en general, de la unidad de cuidados intensivos, la sala de observación de hombres de emergencia, la sala de traumachor, la unidad oncológica, que pertenece al hospital, mantenimiento y recuperación de techos, paredes y pisos, reparación y calibración, y puesta en marcha de la caldera, número uno, reparación de los chillers, dotación y puesta en funcionamiento, del área de traumachor, reparación de los cuartos cabas, de las cocinas, y también, de la unidad de la morgue, y reparación y puesta en marcha, de las bombas centrífugas, este hospital, atiende, a todo el estado Lara, bueno, estamos contentos, mi comandante, porque hemos, en este semestre, hecho una inversión, aquí de unos, dos mil millones, de bolívares, que hemos invertido, en las diferentes áreas, y hay material por llegar, agradecer al Ministerio del Poder Popular, para la Salud, porque nos ha equipado, unos 300 equipos nuevos, han llegado, y hemos equipado, las diferentes áreas, así que mi comandante, desde el estado Lara, un agradecimiento eterno, a todo el apoyo, a todo el apoyo, aquí no hemos parado, desde esta mañana, estamos en la calle, en el despliegue, del gobierno, deficiencia en la calle, que hemos estado acompañando, todo el pueblo, hoy, hicimos la jornada, número 35, y, hemos avanzado, en esa protección, a nuestro pueblo, ya habilitamos, nueve quirófanos, que ya están, a disposición, de nuestro pueblo, muchas gracias, mi comandante, nos despedimos, un abrazo, desde aquí, desde Lara. Buenas noticias, Barquisimeto, buenas noticias, del estado Lara, ha llegado, una gobernadora, a poner su ojo, y a trabajar, con la gente, que quiere progresar, el progresismo, ha llegado a Lara, la avanzada, progresista, de la gobernadora, con logros de salud, y hay que continuar, la inversión, gobernadora, almirante en jefa, la primera, almirante en jefa, de la historia, de nuestro país, en 200 años, de la República, fue la primera, ministra de la defensa, y de allí, yo la mandé un día, como protectora, del estado Lara, que estaba abandonado, y se fue barrio por barrio, era ministra aquí, ministra mía aquí, de la presidencia, se fue para allá, y de repente, el pueblo de Lara, me dijo, queremos a la almiranta, como candidata a gobernadora, fue candidata a gobernadora, y le metió una pela, a Henry Falcón, le dio hasta con el codo, Henry Falcón, tocó así, la lona, me rindo, me rindo, a clase pela, naguarepela, pues le metió, y ahora está gobernando, enfrentando los problemas, todos los días, dando la cara, todos los días, y cuente todo el estado Lara, con la inversión necesaria, para los servicios de salud, y para el avance, del estado Lara, mi saludo, al estado Lara, bueno, de Lara, nos vamos directo, al estado Aragua, y hay también, un gran gobernador, un gran compañero, Rodolfo Marcos Torres, allá está en el hospital central, de Maracay, él, con su equipo de trabajo, con todo el equipo médico, del hospital central, de Maracay, para, poner en funcionamiento, todo, la rehabilitación integral, de la emergencia, pediatrica, de las salas, A y B, del hospital central, una inversión, que hicimos, con amor, sacando el dinerito, a pesar del bloqueo, de la persecución financiera, de la guerra económica, sacar el dinerito, para la salud, para la educación, para los CLAC, para la vida del pueblo, resistiendo, para recuperarnos, y para avanzar, y siempre protegiendo, a nuestro pueblo, compañero gobernador, directo al hospital central, de Maracay, Rodolfo Marcos Torres, adelante. Desde el hospital central, de Maracay, la Aragua Potencia, en salud, alegre, contento, motivado, con el moral, de nuestro gigante, Chávez, gracias, mi comandante, por estos recursos, que nos ha aprobado, donde en el día de hoy, estamos inaugurando, la emergencia, pediática, de nuestro hospital central, de Maracay, 29 camas, estamos contentos, totalmente equipados, gracias, por el apoyo, un trabajo en conjunto, entre el gobierno regional, el ministerio, de salud, por este equipamiento, que hemos recibido, por todas las obras civiles, que se han desarrollado, y que le hemos hecho seguimiento, podemos decir, mi comandante, que es el antes, el durante, y el después, ¿por qué decimos esto? porque le hemos hecho seguimiento, y por eso, la alegría, esta emoción, de inaugurar, esta sala, de emergencia, pediátrica, para nuestros niños, y niñas de la patria, que a pesar, de la guerra económica, y a pesar, de las dificultades, podemos decir, que estamos inaugurando, una de las mejores, emergencias, pediátricas, de Venezuela, y el mundo, estamos hablando, de 29, camas, totalmente, equipadas, gracias por el apoyo, y que hemos hecho, un trabajo en conjunto, con el personal de enfermeras, el personal administrativo, con el personal de residentes, los R1, los R2, los R3, que no hemos sentado, en mesas de trabajo, para evaluar, bueno, las dificultades, dónde tenemos que avanzar, qué tenemos que corregir, muy buenas noticias, desde el Aragua Potencia, recordemos, que el hospital central, de Maracay, es un hospital, tipo 4, y que estamos haciendo, muchas obras importantes, gracias a esos recursos, que usted nos ha probado, estamos haciendo, el área de Traumachop, todo lo que es, el área de Traumatología, que en 15 días, debemos estar inaugurando, totalmente equipado, un quirofanito, también, en esa área de Traumatología, todo lo que es, el autoclave, y una extraordinaria noticia, también, mi comandante, que en 30, 45 días, también estaremos inaugurando, como anexo, a esta emergencia pediátrica, el área de Terapia Intensiva Pediátrica, con equipos, de última generación, totalmente equipados, nosotros, del Aragua Potencia, motivados, continuamos trabajando, apoyando, acá, todo el sector salud, seguimos desplegados, en nuestro hospital central, de Maracay, recuperando, todas las áreas, para el bienestar, de todos los ciudadanos, de los 18 municipios, de las 50 parroquias, y no solo del Estado de Aragua, por ser un hospital, tipo 4, tenemos que decir, que diferentes estados, también nos visitan, acá, en el Estado de Aragua, nosotros, nos despedimos, con un fuerte aplauso, emocionado, motivado, alegre, con el Morral de Chávez, altamente, moralizado. Bueno, nosotros, también, le respondemos, con un aplauso, altamente, moralizado. hospital central, de Maracay, que bella sala, de atención pediátrica, la atención, de los niños, y niñas, bella, bella, funcional, bien equipada, y seguir avanzando, en la inauguración, de todas, las obras, de, equipamiento, de rehabilitación, seguir avanzando, tomen ejemplo, todos los gobernadores, gobernadoras, así es que se gobierna, tomen ejemplo, todos los gobernadores, gobernadores, y cuenten con el apoyo, pleno, firme, para avanzar, en la salud del pueblo. Nosotros no andamos con lloriqueos, ni somos unos ablachentos, nosotros no andamos perdiendo el tiempo, no, nosotros andamos trabajando, trabajando, sumando soluciones, sumando respuestas, todos los días, nadando contra la corriente, ascendiendo, lo más alto de la montaña, para que nuestro pueblo, pueda ver, cada vez mejor, el horizonte futuro, Venezuela, si se puede, si se puede, con trabajo, con perseverancia, con amor, y con la bendición de nuestro Dios, sin lugar a duda, Dios con nosotros, ¿quién en contra? Nadie, la victoria nos pertenece, vamos de Maracay ahora a Barlovento, importante Barlovento, porque precisamente así inicié, esta jornada de trabajo en salud, haciendo buenos anuncios, sobre las jornadas de vacunación, hemos extendido, y he extendido, las jornadas de vacunación, hasta el 30 de junio, pero quiero que, el gobernador Héctor Rodríguez, otro gran gobernador, joven líder revolucionario, del estado Miranda, siempre lo digo, ¿cómo llegó Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda? ¿Por un golpe de estado? Porque se autoproclamó, gobernador de Miranda, llegó por los votos, del pueblo mirandino, y ahí está, por los votos, del pueblo mirandino, solo el pueblo pone, solo el pueblo quita, más nada, por eso estoy yo aquí, aquí me puso el pueblo, solamente con los votos, del pueblo, me iría de aquí, solo con los votos, del pueblo, más nadie, me podrá sacar de aquí, porque aquí cuando yo estoy sentado, está sentado un pueblo, que quiere patria, que ama la patria, y que está decidido a combatir contra el imperialismo, con toda su garra, con todo su coraje, siempre hago estas reflexiones importantes, para nuestro país, Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, está en toda la jugada siempre, siempre, en infraestructura, en economía, son gobernadores ejemplares, de verdad, quiero felicitarlos, a todos los gobernadores, y gobernadoras, de la revolución bolivariana, y quiero felicitar también, a los compañeros, protectores, y a las protectoras, de los estados, que gobierna, la derecha, incapaz, inútil, el estado de Anzuate, y Nova Esparta, Tachir y Mérida, están huérfanos, sin gobernador, son unos incapaces, demostraron ser unos incapaces, y por eso hay protectores, seguir avanzando, en el trabajo, vamos a darle este pase, en Barlovento, Parroquia Mamporal, municipio Burós, Estado Miranda, para la jornada de vacunación, del área de salud integral, de Mamporal, adelante, compañero Héctor Rodríguez, bueno, buenas tardes, gracias por el pase, nos encontramos, en Barlovento, en la tierra ardiente, y del tambor, ya, sonando el primer repique, de los tambores de San Juan, próximo a ser, patrimonio cultural, de la humanidad, ya van a ser, cuatro patrimonios, que vamos a tener en Miranda, las parrandas de San Pedro, los diablos de Yare, los palmeros de Chacao, y la parranda de San Juan, los tambores de San Juan, parte de la identidad, de los venezolanos, y las venezolanas, y en estas tierras, fértiles, estas tierras prósperas, estas tierras, que fueron víctimas, de la delincuencia, durante los últimos años, y que progresivamente, vamos a ir superando, para volverle a dar, al mundo, al país, toda la belleza, toda la prosperidad, del cacao, de la cultura, del tambor, del pescado, de gente trabajadora, de gente honesta, que son, que somos los barloventeños, desde estas tierras, queremos anunciarle al país, que en este momento, estamos desarrollando, la jornada de vacunación, y esto es muy importante, porque ahora estamos, activando todo el sistema de salud, más de 900 médicos, integrales comunitarios, todos nuestros estudiantes, de medicina integral comunitaria, que hoy, hay en todos los pueblos, de Venezuela, antes era imposible soñar, con que, un hijo, de un humilde, de una familia humilde, pudiera llegar a ser médico, de la república, pudiera llegar a estudiar, medicina, hoy, eso, que parece extraordinario, se ha convertido en cotidiano, hoy, por todos los rincones de la patria, se ve un muchacho, una muchacha, de piel tostada, humilde, de nuestro pueblo, con su bata blanca, ya sea como médico, ya sea como estudiante, son las cosas que hemos avanzado, que hemos logrado, hoy, en todos los municipios del país, tenemos, por lo menos, un médico comunitario, no sin, no sin tener, grandes dificultades, sobre todo, en el tema de los medicamentos, la situación de bloqueo, lo cual nos obliga a exigirnos más, lo cual nos obliga a hacer las cosas mejor, lo cual nos obliga a profundizar más en la supervisión, y por eso estamos desplegados, en todos los municipios del estado de Miranda, con este plan de vacunación, quiero convocar a todas las madres, a todos los padres, las abuelas, las tías, a que se acerquen a nuestro CDI, e invitar a todos nuestros médicos comunitarios, a recorrer casa por casa, que no se nos quede, que no se nos quede ningún niño, ninguna niña, que no se nos quede, ningún, ninguna familia, sin que su hijo, esté vacunado, es una tarea de todas, y de todos, y agradecerle el esfuerzo, a todos los centros de salud, a los medicentros, a los CDI, a los barrios adentro, a los médicos comunitarios, para que entre todas y todos, cuidemos el futuro de nuestros hijos, desde Barlovento, desde el estado Miranda, en esta jornada de vacunación, seguimos trabajando para la salud, de todo nuestro pueblo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, gobernador Héctor Rodríguez, querido compañero, líder revolucionario, desde hace varios meses, abrimos los CDI, los centros de diagnóstico integral, creado por, comandante Chávez, la revolución bolivariana, como centros, de vacunación, ahí pueden ir, si usted va a una clínica, le cobran, estas vacunas en dólares, le sacan un ojo de la cara, y si se descuida, le sacan el otro, y lo dejan ciego, así que acudan, mi llamado, atención, abuelas y madres, oigan a Maduro, vamos a llevar a los chipilines, ahora, viernes, sábado y domingo, a todos los centros de vacunación, Jorge Rodríguez, eres responsable, de que la gente sepa, dónde están los centros de vacunación, convertirlo en esto, estos son temas nacionales, a veces uno anda con el chisme, que hay de tendencia, mira, que no sé quién se reunió, no sé dónde, viste la foto que sacó el autoproclamado, comienza el chisme, viste la foto, con quién estaba, pero los temas importantes a veces, nunca son tendencia, la vacunación y la salud de un pueblo, no es tendencia, pero nosotros tenemos que hacerla, de manera amplia, masiva, le llegue a la gente, dónde se vacuna, cómo se vacuna, y le lleguen las noticias, que motiven a nuestro pueblo, a participar, por eso llamo a las madres y abuelas, principalmente, y a mis colegas padres y abuelos, también, a llevar a los niños y niñas, empezamos con buenas noticias, quiero también, ya culminar esta jornada de salud, con otras buenas noticias, la disminución del 99% de los casos de sarampión en el país, estamos ganando la batalla, contra el sarampión, más de tres semanas, sin un solo caso, avanzamos, nos planificamos, y avanzamos, igual en los casos de dicteria, la disminución del 89%, tres semanas sin ningún caso, estoy pendiente de todos esos indicadores, de la salud del pueblo, la salud preventiva, Venezuela tiene que lograr, el mejor sistema de salud público, gratuito y de calidad, del país, del mundo, superar totalmente, en el país, los sistemas, de ladronaje privado, y en el mundo, bueno, dar un ejemplo, como hace Cuba, un ejemplo, de la atención médica, de calidad científica, amorosa, humanista, y, bueno, resolver los temas, que tenemos que resolver, anuncio, que, mañana, se van a firmar, dos convenios importantes, un convenio, tiene que ver, con la diabetes, mañana, vamos a firmar, en la Feria Económica Mundial, de San Petersburgo, en Rusia, un acuerdo, de producción conjunta, de insulina, en Venezuela, entre la poderosa empresa, Geofarra, de Rusia, y Espromet, Bio, la empresa de la República Bolivariana, de Venezuela, para producir, la insulina, en Venezuela, ay, esto es una bendición, tenemos que lograrlo, compañero, ay, tenemos que lograrlo, porque saben ustedes, que con el bloqueo, nos persiguen, y no nos permiten, importar insulina, al país, el bloqueo, del gobierno, de Estados Unidos, y de la oposición, la derecha venezolana, nos persiguen, los aviones, los barcos, que traen las medicinas, a Venezuela, nos persiguen, pero nosotros, somos más duros, que el odio, y traemos, nuestras medicinas, y además, ahora, estamos, enfilando todo, a producir todo, en Venezuela, tenemos que producir, lo tenemos con que, la tecnología, la industria, así que mañana, en San Petersburgo, yo quiero que se le dé, una máxima difusión, para que nuestro pueblo, sepa los pasos, para la producción conjunta, de insulina, aquí en Venezuela, y para traer, lo que necesitamos, de insulina, de Rusia, con esta empresa, muy poderosa, Geofar, rusa, igualmente, tengo que anunciar, que mañana, 7 de junio, se va a firmar, el acuerdo, ya oficial, entre el Ministerio, de Poderes Popular, de la Salud, y la Federación Internacional, de la Cruz Roja, y la Media Luna Roja, para que la Cruz Roja, acelere, e incremente, todo su apoyo, humanitario, a Venezuela, en materia, de salud, de medicina, yo abrí las compuertas, una vez, que pasó el show, show, de la ayuda humanitaria, se acuerdan del show, que nos van a invadir, que nos van a invadir, que entra la ayuda, que entra por mar, que entra por barco, que entra por río, que entra por Colombia, mentira, show barato, show, asqueroso, pasó el show, se olvidaron, ellos se olvidaron, de la famosa ayuda humanitaria, ahora es un negocio, para ellos, algunos dirigentes, de la oposición, van por ahí, y van, y donan, dos perolitos, y dicen, que están, dando la ayuda humanitaria, a niños, a escuelas, mentira, mandan una factura a Miami, y le pagan en dólares, la supuesta ayuda humanitaria, y se roban la plata, a nombre de la ayuda humanitaria, la verdadera ayuda humanitaria, de la verdadera solidaridad humanitaria, está llegando a Venezuela, de la mano de China, de la India, de Rusia, de Turquía, han llegado, cientos de toneladas, de medicina, sobre todo, y ahora mañana, se va a firmar, el acuerdo oficial, para que se acelere, la llegada, de apoyo humanitario, entre la Federación Internacional, de la Cruz Roja, y la Media Luna Roja, con Venezuela, así que son buenas noticias, buenas noticias, compatriotas, para seguir avanzando, todos los días, un paso adelante, todos los días, un paso, de reafirmación, patriótica, para que, nuestro pueblo, tenga, en todas las dimensiones, de la vida social, económica, política, moral, espiritual, tenga la certeza, de la esperanza, de que el futuro, viene, y el futuro, será mejor, quiero felicitar, a todos los equipos médicos, de todas las áreas, de salud integral, comunitaria del país, e instarlo, a continuar, en los planes, visita, casa por casa, mejoría del servicio, solución, de los problemas, por la vía, del sistema, público, de salud, creado, por la revolución, bolivariana, un saludo, a toda Venezuela, seguimos en batalla, seguimos en resistencia, y seguimos en victoria, Venezuela, hasta la victoria siempre, buenas tardes a todos, pues, que Dios los bendiga, gracias, muchas gracias. Ha culminado esta transmisión conjunta, de radio y televisión, gracias, por su atención, sigamos, haciendo parte. ¡Gracias!